Dos caras tenía para ti, con ellas quiero decir Te quiero, mi vida, cariño Ponle toda tu atención Que serán de tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te he dicho y que jamás encontrarás en el calor de otro que A tu lado vivirán y te hablarán Ay, como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás ¿Qué te dirás? Mami, te quiero Mami, te quiero Mami, te quiero Mami, te quiero Porque existe otro querer Porque existe otro querer Mami, te quiero Mami, te quiero